La primera semana de abril del año que viene, del año 2016. Los procesos más importantes están relacionados con la cobertura de los cargos docentes de la asignatura de primer año. El otro proceso que en este momento estamos llevando adelante es el del ingreso universitario. En este momento estamos en el periodo de prescripción, hay una gran expectativa, tenemos alrededor de 600 estudiantes prescriptos para los cursos. Esta prescripción está acomodada con los cursos de ingreso que se inician en el mes de agosto-septiembre y octubre-noviembre. La Secretaría Académica de la Universidad, articulando con la Facultad de Ciencias Médicas por la apertura de la carrera de Medicina, el inicio de sus clases en el mes de abril del año 2016, como una actividad previa de articulación con el nivel secundario de la jurisdicción de Santiago del Estero, vamos a realizar una jornada de información para todos los rectores y o representantes de las escuelas secundarias de Santiago del Estero. Esta es una actividad de articulación muy importante porque va a permitir que los representantes de estos colegios que asistan a esta jornada puedan conocer directamente de sus profesores y de sus coordinadores los módulos que van a tener que estudiar los aspirantes para después presentarse en las evaluaciones para el ingreso a la carrera. La idea es que estos docentes que participen y estos rectores sean polos de transferencia en sus respectivas escuelas, puedan bajar estos contenidos y puedan trabajarlos con sus alumnos de sus respectivas instituciones. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la información de esta población que por lo general está en condiciones de desventaja con los estudiantes que son de la ciudad capital. Tienen mayores dificultades en cuanto al acceso, por las distancias, entonces la posibilidad es generar esta instancia para que los docentes puedan incorporar estos contenidos y puedan trabajarlos durante el periodo de este año con estos alumnos para que puedan luego participar, aquellos que les interesa, del proceso de ingreso que va a ser en la última etapa que corresponde a febrero y a marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!